Una de las preguntas más comunes hechas por individuos que desean proteger su propiedad es ¿cuál es la mejor arma para defensa del hogar? Mismas personas que con frecuencia terminan frustradas o confundidas cuando respondes que todo depende de su situación específica. Y es que, aunque ciertamente existen ejemplares capaces de otorgarte a ti y a tu familia un mayor grado de protección que otros, la realidad es que no hay una sola arma en este mundo que sea absolutamente mejor que todas las demás, aun cuando estemos hablando de un tema tan específico como la defensa de un domicilio, pues el uso de todas ellas involucra distintas consideraciones. Por ello, hoy conoceremos las ventajas y desventajas de las más populares selecciones armamentísticas para defensa del hogar, tomando en cuenta experiencia, habilidad, presupuesto y entorno del tirador, entre otras variables. Mi nombre es Carlos Sánchez y estás en la armería. Comenzamos. Ventajas de las armas cortas Hablando de pistolas y revólveres, la primera gran ventaja de este tipo de piezas son sus relativamente bajos peso y tamaño, que los hacen mucho más fáciles de tener cerca de ti en todo momento, e incluso portar de manera oculta o abierta de ser legal en tu zona. El tener así un arma de fuego contigo en todo momento, te asegura que estarás listo para defenderte en pocos segundos si alguna amenaza llegara a ingresar a tu hogar, lo que puede ser mucho más complicado de lograr con un arma larga. Facilidad de almacenamiento Pues encontrar en el mercado una caja fuerte o estuche seguro en donde almacenar una pistola o revólver de manera responsable cuando no tengas control directo sobre ella, es también mucho más sencillo y relativamente económico que conseguir un estante o caja fuerte del tamaño adecuado para almacenar armas largas. Facilidad de uso Dado que operar una pistola semiautomática de martillo o de aguja lanzada, o mejor aún, un revólver, tiende a ser más sencillo para una persona con experiencia limitada que operar un rifle o una escopeta, principalmente cuando se trata de abastecer y desabastecer con seguridad al arma, o de corregir fallas en el funcionamiento de esta. Esto representa una gran ventaja primariamente para personas que no tienen el tiempo o la posibilidad de practicar regularmente con su arma de fuego, aunque por supuesto siempre se requiere de un mínimo de entendimiento y entrenamiento para emplear cualquier arma de manera correcta, responsable y segura. Adicionalmente también existen varios modelos de armas cortas específicamente diseñadas para ser más fáciles de operar en manos de individuos con un menor grado de fuerza, fuerza o destreza, bajos retroceso y fogonazo. Pues aunque ciertamente existen pistolas y revólveres de gran calibre que patean como una mula, estos generalmente no se utilizan para defensa del hogar. En cambio, un arma corta apropiada para dicha tarea, como lo sería casi cualquiera de calibres 38 especial, 380 ACP, 9 milímetros para Bellum o hasta 45 ACP, muy probablemente poseerá un nivel bastante manejable de retroceso, permitiéndole así al tirador emplearla con mayor facilidad y precisión. Precio. Finalmente, una buena arma corta para defensa del hogar, como podrían serlo la mayoría de pistolas y revólveres Glob, CZ, Beretta, Smith & Wesson, Ruger, Taurus, Six-Hour, Colt, Valter y FN de los calibres antes mencionados, casi de manera garantizada será más económica que un fusil, carabina o escopeta del mismo nivel de calidad, y seguramente existirá en versiones subcompacta, compacta o de tamaño completo, para ajustarse a la preferencia de su usuario. Así pues, solo algunas escopetas de quiebre de cañón o de recarga por bombeo pueden rivalizar con esta ventaja económica, pero poseen sus propios inconvenientes que conoceremos más adelante. Desventajas de las armas cortas. Precisión. No se trata de decir que las pistolas y revólveres sean inherentemente menos precisos que sus contrapartes de mayor tamaño por algún defecto en su fabricación, su diseño o su control de calidad, sino más bien que, aunque para algunas personas con vasta experiencia, disparar un arma corta puede resultar instintivo, un arma larga siempre será mucho más sencilla de accionar con precisión, debido a la mayor cantidad de puntos de contacto entre ella y el tirador. Así pues, mientras un rifle, escopeta o carabina se estabiliza contra el cuerpo del usuario en las manos, mejilla y hombro de este, una pistola o revólver depende únicamente de la fuerza y la destreza que el usuario posea en sus manos, por lo que usualmente requiere de mucho más práctica para dispararse de manera ágil y precisa. Menor potencia. La segunda mayor desventaja de las armas cortas, cuya capacidad de parar a un agresor en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de disparos, siempre será mucho menor que aquella de un arma larga, pues la energía que tanto fusiles y carabinas como escopetas desarrollan en sus cañones y en sus objetivos, pertenece por completo a una categoría aparte. Ventajas de las escopetas. Potencia. Por supuesto, la más notoria ventaja de las escopetas, es la gran fuerza bruta que liberan en cada disparo, que como ya mencionamos, es superior en toda forma medible a aquella de las armas cortas. Más aún, empleadas con cartuchos cero o doble cero tipo buckshot o posta, o con slugs metálicos, estas resultan completamente devastadoras con un único disparo. Facilidad para apuntar. Ya que sí, es necesario que apuntes con tu escopeta si planeas impactar sobre tu objetivo, pues estas armas, en la vida real, no son como las míticas escopetas de los videojuegos que puedes disparar desde la cintura para agujerar una pared entera frente a ti. De hecho, a distancias de 3 a 10 metros, que son las más comunes en escenarios de defensa del hogar, el patrón de dispersión de una escopeta usualmente variará entre el tamaño de un puño y una mano extendida, lo cual también es algo bueno, pues no quieres que ninguno de tus proyectiles impacte contra cualquier otro objeto o persona frente a ti. Sin embargo, teniendo en cuenta este comportamiento, una buena escopeta defensiva siempre será apuntada manteniendo contacto firme con las manos, la mejilla y el hombro del tirador, y será así una plataforma mucho más estable y precisa que un arma corta. Versatilidad. Las escopetas son quizá las más versátiles de las armas de fuego modernas, pues con ellas puede dispararse diferente munición diseñada para casi cualquier uso imaginable. De hecho, existen cartuchos defensivos diseñados con distintas variaciones en poder de parada, retroceso, patrón de dispersión y capacidad de penetración de barreras o carencia de ésta, entre muchos otros parámetros. Intimidación. Finalmente, otra gran ventaja de las escopetas es el factor de intimidación que pueden ejercer sobre un agresor, quien al ver al dueño de la casa equipado con una calibre 12 que apunta directo hacia ellos, en lugar de con una pistola subcompacta, puede convencerse más rápido de salir corriendo de ahí. Aunque quizás trivial para algunos, la realidad es que esta poderosa capacidad tisuasoria puede ser la diferencia entre un tiroteo y una situación resuelta sin un disparo. Desventajas de las escopetas. Peso y tamaño. Comparadas con un arma corta, las escopetas son generalmente más pesadas y mucho más grandes, lo que puede ser una consideración importante para individuos de muy baja estatura o para aquellos con menor fuerza física. Más aún, incluso la escopeta más compacta del mundo sigue siendo de mayor tamaño que una pistola subcompacta, lo que siempre resultará en un mayor grado de dificultad para maniobrar con rapidez en un entorno confinado, principalmente dentro de viviendas muy pequeñas donde cada centímetro de espacio cuente. Complejidad de uso. Aunque no se requiere de un grado profesional en ingeniería para utilizar una escopeta de forma correcta, este tipo de armas generalmente serán más complicadas de abastecer, desabastecer y usar con seguridad. Entre otros, los mecanismos de apertura y cierre del cerrojo, elevación de cartuchos y abastecimiento en cargador tubular de las escopetas más comunes, pueden resultar muy poco intuitivos para usuarios que no estén familiarizados con ellos, o que los hayan utilizado sólo ocasionalmente. Alto retroceso. El precio a pagar, a cambio de la increíble efectividad de las escopetas para neutralizar amenazas, es el alto retroceso que generan con cada disparo, que incluso al utilizar cartuchos con una carga reducida de pólvora, siempre será de gran intensidad, principalmente en manos de tiradores novatos o menos fuertes. Esto puede resultar incluso en la desorientación del tirador en una situación de emergencia, o por lo menos en una severamente reducida precisión después del primer disparo, por lo que debe tenerse en cuenta en todo momento y mitigarse a través de un entrenamiento frecuente. Complejidad de almacenamiento. Mientras que una buena y fácilmente accesible caja fuerte para armas cortas puede ser relativamente fácil de conseguir, lo mismo no siempre puede decirse para las armas largas, pues los mejores medios de almacenamiento para este tipo de instrumentos, que combinen seguridad con rápida accesibilidad, por lo general son bastante caros y dependiendo del país donde radiques, también difíciles de conseguir. Precio Para terminar, las escopetas, aunque potencialmente bastante económicas frente a los mejores rifles y carabinas, siempre serán más caras que un buen revólver o una pistola, sobre todo cuando se trata de los modelos semiautomáticos más fiables y modernos del mercado actual. Ventajas de los rifles o fusiles Potencia. De la misma forma que con las escopetas, la enorme energía liberada por un rifle o carabina, hablando de aquellos ejemplares que usan cartuchos intermedios o de alto poder, es incomparable con aquella de las armas cortas, siendo así parte de una clasificación totalmente diferente, mucho más efectiva en su acción contra posibles agresores. No por nada este tipo de dispositivos llevan casi 200 años siendo las armas de cargo de toda fuerza armada del mundo, gracias a su gran balance entre potencia, precisión, tamaño y facilidad de maniobra. Facilidad para apuntar También como sucede con las escopetas, los rifles o fusiles son mucho más fáciles de apuntar con precisión que un arma corta. Debido a la mayor estabilidad que la culata, el guardamanos y la empuñadura de estos le provee al tirador. Precisión. Una ventaja que este tipo de armas posee muy marcadamente, tanto sobre escopetas como sobre armas cortas, ya que el largo cañón y los altamente aerodinámicos cartuchos usados por un rifle, le confieren a este un mucho mayor alcance efectivo. Por supuesto, es poco probable que en la mayoría de escenarios de defensa del hogar, a distancias menores a los 10 metros, esta característica represente una ventaja decisiva. Pero para situaciones específicas, sobre todo en entornos rurales dentro de fincas, ranchos o similares, sin duda, un mayor alcance efectivo puede significar la diferencia entre una defensa exitosa y una fallida. Por lo tanto, para el caso de granjeros o ejidatarios, por ejemplo, un rifle o carabina siempre será una opción defensiva a considerar seriamente por encima de una pistola, un revólver o una escopeta. Desventajas de los rifles. Sonido. La intensidad del ruido generado al disparar un rifle con cartucho intermedio o de alto poder, principalmente dentro de un entorno confinado, es tal que invariablemente resulta en la desorientación, tanto del agresor como del defensor, si no se utiliza algún tipo de protección auditiva, e incluso en ciertos casos aunque sí se cuente con ella. Consistente en un abrumador y conmocionante asalto sónico a los sentidos, que sin duda te causará cierta pérdida auditiva si no tomas las precauciones adecuadas, los rifles y carabinas suelen tener este efecto en entornos confinados, incluso aunque estén equipados con silenciadores o supresores, sobre todo cuando cuentan con cañones cortos optimizados para defensa del hogar. Peso y tamaño. De la misma manera que con las escopetas, aún los fusiles más cortos son mucho más largos y pesados que las pistolas más comunes, lo que sin duda representa una importante desventaja para individuos de menor tamaño o con menor fuerza física. Sobrepenetración. Quizás la más grave desventaja de este tipo de armas ante las pistolas, los revólveres y las escopetas, pues las características propias de un cartucho de rifle hacen que sea mucho más fácil para éste penetrar más allá de su objetivo e incluso de muebles y paredes, lo que representa un serio problema dentro de un domicilio en el cual tu familia o tus vecinos pueden hallarse apenas detrás del siguiente muro. Complejidad de almacenamiento. Exactamente de la misma forma que sucede con una escopeta, una caja fuerte para rifles, que le permita al usuario almacenar su arma de manera segura, pero acceder rápidamente a ella durante una emergencia es mucho más cara y complicada de conseguir que un dispositivo similar para un arma corta. Encasquillamientos. Sí, casi todas las armas de fuego están sujetas a este tipo de fallas, pero de entre las pistolas, las escopetas y los rifles, son las variantes semiautomáticas de estos últimos las que pueden resultar mucho más complicadas de desatascar, dejando inutilizable a tu arma en mitad de una emergencia hasta que la liberes con el uso de alguna herramienta. Por supuesto, los mejores rifles semiautomáticos poseen una gran fiabilidad que minimiza la probabilidad de un encasquillamiento, pero sin llegar jamás a un 0% de fallas. Precio. Para terminar, debemos mencionar que, de entre todos los tipos de armas de fuego mencionados en este video, son los rifles, fusiles y carabinas los que poseen un precio promedio mucho más alto, que los descarta como opciones defensivas viables para aquellos usuarios con presupuesto limitado. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.